Un sitio para jugar. Es una nube grande que tiene unas nubes pequeñitas. De colores. Un espacio grande. Tiene actividades. Es una nube grande. Los ojos por los pequeños. Grande, grandísimo. Para hablar. Videoconferencias, datos mayores. Tiene nubes pequeñitas. Y tiene juegos. Es una nube que está en el ordenador. Y tiene muñecos. Y que hay muchas cosas. Hay muchas cosas. Pero déjame hablar. No, no. No, no. Este es azul. Minita. Es una web para que los niños divirtanse con C.R.A. A sensación más grande que tuvo entre as nosas escolas unitarias que conforman o C.R.A. y que están espalladas en las parroquias, fue ter un patio. Un patio en el que chojamos todos, divertimos todos y aprendemos todos. Es un patio común. Pero resultó ser un sitio colaborativo para todo o claustro, todo o profesorado. O sea que, no taboleiro, es una ferramenta muy áxil y muy dinámica de minuto a minuto, día a día. Cada cosa que vaya apareciendo improvisadamente no C.R.A. aparece en la nube y todo el mundo está informado. ¿Cómo manda mensajes? Sí. A nuestros compañeros. Si puedo jugar, si puedo jugar. Facemos contos, escribimos a nuestros compañeros. Vemos fotos. Dómago, agosto, carnavales, la prehistoria. Hacemos puzzles. Hacemos puzzles. Y jugamos a matemáticas. Eso es lo que voy a decir. Juegos, puzzles. Música, cuentos, puzzles. Cuertos. Cuertos. Ayo, ajo de gracia. Pinto en un cohete. ¿Cómo hay que flotar? Sí. Un árbol. Una flor, quizás. Por tanto, la nube como herramienta tecnológica nos da esa posibilidad de comunicación y de unión no solo entre los niños para que se consideren como compañeros de otras aulas, sino también para el profesorado. Dado que facilitó muy toda la organización a nivel C.R.A., antes teníamos que ir a sede para hacer determinados trámites, sobre todo relacionados con saídas. Poder tenerlas concentradas en un portal al que tenemos acceso, tanto desde las escuelas como desde nuestra casa para preparar dicho trabajo, como el propio alumnado y sus familias, se poder hacer desde sus casas, facilita muchísimo nuestra labor. ¿Cómo hay que flotar? ¿Cómo hay que flotar? ¿Cómo hay que flotar? Bueno, no, a veces una casa. Una casa dos meus primos, porque no han tenido internet. Yo una biblioteca. Yo a veces la uso. Una biblioteca de Rivadavia. Como es una nube, esta no se sabe dónde, otra das facilidades también que te permite, puedes traballar prácticamente desde a casa. O único que precisa es hacer conexión a internet. Si te has conexión a internet, te la nube. Unha vez que ya te has, puedes facer con ela prácticamente de todo. Y bueno, los padres la consideran muy interesante porque tienen ahí un sitio cerrado donde acceden los niños, pero con seguridad, porque aquello a lo que los niños acceden, pues es propuesto por el profesorado. Como miembro de equipo directivo fui una revolución tremenda, porque o que era intercomunicación entre un profesorado, para mandar mensajes, para recuperar documentación, o que antes supoñía andar paseando pés por las escolas, recolhendo cosas, ahora es todo mucho más inmediato. Entonces, en ese aspecto, pienso que nos funciona xa a tope y que fui a gran revolución do colexo. Las familias también acceden a darnos as cousas. Es sobre todo más importante que es un sitio seguro. Entonces, pues antes también lo hacíamos, pero bueno, a través de los blogs, pero ahora estamos mucho más tranquilos porque sabemos que lo que van a encontrarse va a ser apto para ellos. A nube xa es algo que forma parte de la vida de la escuela. O primero que faz todas las mañas es abrir a nube, porque nela, bueno, pues, xa hay moitísimas actividades que forman parte das rutinas dunha aula. Para los profes fue un cambio totalmente de metodología de trabajo. ¿Por qué? Pues porque estábamos acostumbrados a llevar todo lo que teníamos en un pendrive, o cada un hacer en su escuela lo que buenamente acordaba, pero eso quedaba reducido a su escuela. Saber que llegabas a una escuela y todo el teu material de trabajo estaba allí, pues, era, fue genial, ¿no? As paredes de la escuela no caen, porque son de pedra. E as pedras dañes moitas preguiza cambiar de postura. Nas paredes medran moitos mojos e carrizas que componen bonitos dibujos. Dibuixos de cabalos, de xireas, de barcos, de árboles, e todos los nenos xojan a descubrir dibuixos nas paredes. Muchas gracias por ese aplauso, hola desde cerundi. ¡Hala! ¡Hala! ¡Hala. ¡Que sí! ¡Hala, ay, ceba, aún no corta nada! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver!